En este video presento ejercicios que debemos practicar cuando hacemos viajes largos, ya sea en avión o en cualquier otro medio de transporte. Viajes largos me refiero a aquellos con una duración superior a las 6, inclusive 8 horas. Y esto es importante porque en este tipo de viaje tan prolongado, la circulación a través de nuestras extremidades se ve disminuida debido a que no estamos en movimiento, que es lo que estimula realmente, favorece el movimiento de la sangre. Entonces, al haber una menor velocidad de circulación de la sangre a través de nuestras venas, pues esto favorece la formación de coágulos. Coágulos que inclusive puede haber factores de riesgo en algunas personas que favorecen su formación, como son aquellas personas que tienen una insuficiencia venosa a nivel de miembros inferiores, una insuficiencia venosa profunda, y aún no se ha diagnosticado, o aquellas personas que pueden tener alguna alteración que favorece la coagulación y aún no se ha diagnosticado igualmente. O personas que ya tienen patologías de base diagnosticadas y que favorecen este tipo de situación. Entonces, es muy importante estos ejercicios que les presento, pues hacerlos durante el viaje, puede ser cada 20, 30 minutos, dedicar 1 o 2 minutos. Algunas personas, dependiendo de su condición física, puede que los puedan prolongar durante 5 minutos o más, y esto está bien. Lo importante es conocer los ejercicios, estar familiarizado con ellos y realizarlos durante este tipo de viaje. Les recuerdo que soy médico, especialista en medicina deportiva, y entonces observamos cómo esta persona, pues, en este caso hace movimientos donde el pie simplemente sube y luego desciende de nuevo, o sea, lo que llamamos una, hacer una dorsiflexión, cuando el pie va hacia arriba, y una plantiflexión, que es cuando el pie va hacia abajo, o sea, cuando hace como el movimiento de empinarse. Entonces, el ejercicio lo podemos hacer iniciando de manera unipodal, luego alternamos al otro pie, esto para personas que les cuesta coordinar en ocasiones, entonces pasamos del pie derecho que estamos haciendo la plantiflexión, o sea, empinarse para que se entienda, y lo hace, puede ser 10 veces y alternar a la otra pierna, pero para algunas personas puede que sea poco, entonces cada uno, dependiendo de su capacidad física, de su nivel de entrenamiento, pues, puede prolongar este ejercicio. Y algo muy importante es que entonces empezamos unipodal y luego pasamos al otro pie, como lo estamos observando en este momento. Pero uno puede hacer muchas variaciones, entonces es así como puedo hacer un pie, una repetición y luego en el otro, o hacer dos repeticiones en un pie y luego en el otro, o 10 continuas en un pie y pasamos al otro pie, y donde podemos alternar entonces la plantiflexión con dorsiflexión, hacerlo de manera continua, como si el pie se estuviera batiendo, deslizando sobre una superficie que permite este movimiento de empinarse y levantar la planta del pie. Y entonces se puede hacer de manera independiente, se puede hacer de manera alternada, un pie arriba y luego el otro, o simultáneamente. Y la idea es a esto, darle combinación para que no se vuelva algo monótono, como les comentaba, lo pueden hacer cada 20, cada 30 minutos, si lo quiere hacer cada 10 minutos, no pasa realmente nada, nada, simplemente puede que al otro día amanezca un poco tenso los músculos de esa zona si no estaba acostumbrado a este nivel de ejercicio, pero ante estos viajes largos y si usted tiene factores de riesgo con mayor razón, es preferible que haga los ejercicios y que los comparta con otras personas que igualmente vayan a viajar con usted. Los invito para que se suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.